La década de los 60's, finales de los 50's, donde la juventud busca separarse, distanciarse de lo que fueron sus padres, de lo que fueron sus abuelos. Todos se dejaron el pelo largo, empezaron a cambiar su mentalidad, los hippies surgieron y estos cabrones, estos jóvenes dijeron, vamos a meternos de todo, vamos a meternos de todo, vamos a ser hippies, ya somos distintos, somos otra gente, vamos a ser un cagadero en el mundo, somos hippies. Y mientras tanto en México, pues María Sabina fue una mujer que desde un principio empezó a experimentar con los hongos. Iba caminando por un bosque, por así decirlo, y los hongos le hablaron, le dijeron, María Sabina, tú eres la elegida, nosotros somos los hongos, los hongos sabemos cómo está el pedo, pruébanos, María, siéntenos en tu boca, pruébanos. Y María dijo, ok, si hay unos putos hongos que me están hablando, hay que probarlos. Y María los probó, y dice, no mames, no mames, un loquerón, esto es lo que tengo que hacer en mi vida, el hongo es el pedo. Y su vida cambió, o sea, antes de dedicar su vida a los hongos, se casó, como cualquier mujer de aquella época, se enamoró. Y obviamente el primer matrimonio fue un fracaso. El esposo se enojaba mucho, porque María utilizaba su don para curar a otra gente. Le dijo, María, aquí no se cura a nadie. Todos los días a mi casa viene gente, ey, me duele la verga. ¿Qué me das? Y María, hongo, tómate el hongo. Verga, ya no me duele. En mi casa, aquí se enferman, si quieren, pero los curas, pura madre. Y María dice, chingas a tu puta madre, Joaquín. ¿Se puede llamar Joaquín? ¿Por qué vergas no? Está muy mal este pedo. Chingas a tu madre, porque yo voy a hacer lo que se minche el güey. Su marido le metió una putiza. Una putiza. Estamos hablando de qué, de qué te gusta. ¿Los años 60? En aquella época pegarle una putiza a una mujer era de todos los días. Güey, le pegué una putiza a mi esposa, güey. Pues es lo normal. ¿Le pegaste con el bat? Sí. ¿Le pegaste con los chacos? Sí. Estás a toda madre. Y ya no hay algún registro de la vida de este señor. Se supone que murió. Murió de una putiza inexplicable. Inexplicable. María Sabina habrá mandado matar a este cabrón o los hongos, los hongos, fueron los que mataron al esposo de María Sabina. La dejo abierta a la pregunta. Entonces María Sabina se libera y dijo, ya es momento de meterme 60 putos hongos. Empezó uno, dos, tres y así. Hasta que llegó a 60. Y encontró la iluminación de los hongos. Fue un par de aguas. María evolucionó como Pokémon. Se convirtió en la mensajera de los hongos. Era lo que era. Era una guía espiritual. Era la persona que sabía de hongos. Y no sabía el problema que estaba a punto de comenzar. Robert Gordon Wasson era un inglés. Acomodado. Era un banquero. Y un día se despierta y papá. ¿Qué voy a hacer hoy, güey? ¿Qué chingados hago hoy? No hay lobukis. Y dice, hoy quiero hacer algo diferente. Le dice a su esposa. Tiene una esposa rusa. Muy guapa. Necesito atascarme. Ponerme un loquerón. Llegar a la oficina y decir... Con la lengua de fuera. La esposa le dijo... Ay, mi amor. Eres un pinche atascado. Te encantan las pinches drogas. Está bien. Vámonos a Siberia. En Siberia tengo unos pinches hongos que te ponen bien locos. Robert y su esposa viajaron a Siberia. La Rusia oriental. Y probaron estos hongos. Y probaron estos hongos. Pero no fueron lo que Robert esperaba. Robert los probó y dijo... Eh, están chingones. Estos hongos están buenos. Me ponen bien loco. Ando a toda madre. Pero no. No es lo que estoy buscando. Hasta que llegó un personaje muy interesante en la historia. Roberto Whitlaner. Le dijo... Robert... La estás cagando. Cabrón. Yo he probado hongos chingones. Y tus pinches hongos siberianos se quedan pendejos. Mis hongos son más cabrones y están en Oaxaca. Entonces llega Robert Gordon Wason buscando el hongo a casa de María Sabina. Que venía bien erizo. Tenía... Quiero hongos. Dame hongos. María Sabina estaba probando los hongos. Como un día rutinario. Y Robert dice... Móchate. Dame un poquito de eso. Y fue cuando María Sabina le dio la oportunidad. Ya sabes cómo era Robert. Ya sabes. Robert... Este es tu momento. Vas a probar los hongos. Y Robert los prueba. Papá. Mi rey. ¿Qué chingón está este pedo? Está viendo lucecitas. Está cabrón. Pero María le dice... Cálmate pendejo. No es ver lucecitas. Es ver algo más. Robert Gordon, emocionado de estos hongos, dijo... Vámonos a Inglaterra. Escribió un artículo para la revista Life. Y eso fue lo que realmente... De que... De encadenó... O sea, fue lo que realmente... Volvió mainstream. Todo el pedo. Papá. Me encantan los hongos. Todo el mundo tiene que probar los hongos. Los hongos son el pedo. Una vez que se publica el artículo... María Sabina se vuelve un ícono... Todo el mundo. Y todo el mundo se fue a meter hongos con María Sabina. Llegaban los pinches gringos pidiendo salvación. Pero era puro pendejo. Que quería ponerse un loquerón. Era de que... María. Le tocaban. Le tocaban. María. Y María era buena onda y contestaba... ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué quieres? María. Sálvanos. Somos unos pinches gringos. ¡Dame hongo! Y María les decía... No seas pendejo. Los hongos son maestros, son guías. No son lo que tú estás buscando. Y se rumora que a la casa de María Sabina llegó Jim Morrison, llegó John Lennon, Orozco, Walt Disney, Aldous Huxley. Todos los putos rockeros de la época, pintores, intelectuales, que querían sentir esta experiencia. Pero María Sabina ya estaba cansada. Decía, ya estoy hasta la madre del pinche Jim Morrison. ¿Por qué? Esto no era mi meta. Yo no estudié los hongos para esto. Pedía seguir teniendo esa información de los hongos. Pero los hongos decían... No, María. 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 Ya no. Ya no te vamos a hablar a ti. Porque ya no es lo que era. Te pasaste verga. No era por esto que estamos aquí. María se dio cuenta y los hongos le dejaron de hablar. Los hongos decidieron no hablar jamás con María. Perdón por todos estos hijos de puta. Lo siento, María. Lo siento, María.